Hola, Mayagiche, desde Totonicapán, este texto que encontré en un libro que se llama El guardián de la caída de agua. Encontré un texto que se llama Saqué de mi cabeza tu nombre, que se lo quiero dedicar a Débora. Débora, la pasión de Débora, como dice Valentín. Es un chiste, no me entendía. Bueno, de Humberto Cabal, esto que se llama Saqué de mi cabeza tu nombre. Fila. Tu nombre y lo dejé perdido en el monte. Lo recogió el aire y agarró camino y comencé a olvidar. Saqué de mi cabeza tu nombre. No recogió el aire y agarró camino y comencé a olvidar. De repente chocó contra los peñascos y regresó el rebote. La lluvia se puso a cantar y tu nombre me llevó llorando. La lluvia se puso a cantar y tu nombre me llevó llorando. La lluvia se puso a cantar y tu nombre me llevó llorando. La lluvia se puso a cantar y tu nombre me llevó llorando. Saqué de mi cabeza tu nombre. Saqué de mi cabeza tu nombre. Y lo dejé perdido en el monte. El monte no recogió el aire y agarró camino y yo comencé a olvidar. De repente chocó contra los peñascos y regresó el rebote. La lluvia se puso a cantar y tu nombre me llevó llorando. La lluvia se puso a cantar y tu nombre me llevó llorando. La lluvia se puso a cantar y tu nombre me llevó llorando. De repente chocó el espiñazo y regresó el revólver. La lluvia se puso a cantar y tu nombre me llevó llorando. Música Tu nombre me llevó llorando. Música 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 Música